La Pachamama La Fiesta de la Cruz da inicio al Tintu Palmas al público Palmas, palmas 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 Siguiendo las antiguas tradiciones los comunarios pintan sus rostros con sangre uniéndolos a la Pachamama Nuestros mejores guerreros ¡Ale, ale, ale! La Pachamama ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Se escucha! ¡Llegar con los piernas! ¡Ale, ale, ale! ¡No se escucha! ¡¡Que se escuche fuerte! ¡Y como dice! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos así! ¡Vena, vena, vena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me cansé! ¡Pusha! ¡Así! ¡Efecuta el pincu! ¡Qué ofrenda en sangre a la Pachamama! ¡Se ha ejecutado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Tienes que levantarte! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Papá! 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 ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá! 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 Ay, ya me cansé. 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 Ay, ya me cansé.